¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Espartanos que te voy a hacer un nuevo video de Minecraft ¿Minecraft? ¿Qué? Ah, no, espera, esto no va aquí Y bueno, nos encontramos en el me pico la mano con un cuchillo super filoso challenge para entrar a Surviland 4 Y bueno, un, dos, tres, cuatro, ¿quién dice que no? Entro a Surviland 4, si me pico este dedo, uno, dos, tres, cuatro, ¿quién dice que no? Entro a Surviland 4, no, no, entro, no es cierto, si entro pim pam pim pam, sí, dime que ya entro, por favor ¡Ay Dios, no! Sí, por cierto, real, no, fake Ok, no, bueno ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Espartanos que te hice un nuevo video Y bueno, Espartanos, sean bienvenidos y otra gente que no se ha suscrito al canal, bienvenidos a este video Esta vez es el tercer video que hago, pues, para audicionar, para entrar a Surviland Sí, bueno, esa vez la versión Surviland 4 Y bueno, la primera, entré para segundo, para tercero, no, pero ¿quién dice la tercera? La vencida, ok Este, siempre había hecho, eh, tipo, eh, buscando los mejores videos de mi canal Y cosas así Y bueno, otra vez, no sé si me ocurrió hacer esta intro, eh, gracioso, aunque fue fake, obviamente no me piqué el dedo Digo, para los que se le hayan creído o algo así Me pico el dedo y pasa esto, hago la intro para Surviland y me apuñalan, ¿cierto? Eh, este, bueno, ¿mi canal de qué va? Mi canal va principalmente de gameplays y cosas enfocadas a PCs, armado y tecnología Y bueno, más o menos el camino por el que estoy intentando guiar mi canal Porque, la verdad, o sea, entiendo guiarlo por cosas que me gusta hacer mucho Por ejemplo, comencé subiendo Minecraft, eh, porque, bueno, me gusta jugar Minecraft, eh, subiendo shaders y ese tipo de cosas Después dije, bueno, voy a subir, eh, cosas sobre tecnología y PCs, PC gamer más que nada Y, no sé, ha tenido bastante apoyo en el canal, es algo que me gusta bastante Y me gusta, pues, compartir mis experiencias con ustedes También suelo subir ahí dos que tres vlogs y más que nada vlogs en el canal, es contrario, por eso no es el tema También, otra cosa de las principales de mi canal y que, la verdad, me encanta y me divierto demasiado, demasiado grabándolas Son cosas random y, en especial, las cosas random o los vlogs o videos graciosos o, no sé, las tonterías que hago Cuando me pongo la cabeza de Steve, la cabeza de Minecraft Que, espero que me estén viendo de fondo alguna, algún video inédito que tenga guardado por la computadora Por ahí, por los recóndidos lugares de mi PC Que, bueno, la verdad, son los videos, como les digo, que más me encanta grabar Y, bueno, eh, últimamente, eh, creo que ya no he subido El último que subí no tuvo tanto apoyo, así que por eso me agüité un poco y no, ya no lo he grabado Hace ya tiempo que, pues, que no grabo un video de Steve Y, bueno, este, intento dedicarle el tiempo más que puedo a mi canal O sea, también tengo que estudiar y a la universidad y todo ese tipo de cosas Pero, la verdad, me gusta, o sea, mi meta en YouTube, eh, precisamente es Es llegar a los 100.000 suscriptores Cuando, eh, yo llegué a esta cifra, o sea, siempre desde que comencé Dije, bueno, quiero llegar, o sea, hacer, hacer algo Y hacerlo bien, ¿no? O sea Y, bueno, por, hasta ahorita vamos en el 30.000 Bueno, por ahí alrededor de 30.000 suscriptores Apenas vamos, todavía faltó un largo camino Para cumplir, pues, este sueño, esta meta Que me planteé desde el principio Eh, eh, bueno, me gustaría entrar a la serie Ya es la tercera vez, como les comento, que había adicionado Y no había, no había quedado en las otras dos ocasiones Y siempre, siempre, siempre me aguitaba Porque, bueno, ay, me estoy esforzando para hacer mi video Y creo que era porque lo subí tarde Bueno, no, no recuerdo Es que ahorita creo y vi en un video Que la fecha límite es el 5 de diciembre Espero estar subiendo esto antes de esa fecha Este, eh, bueno, también mi canal Me gusta subir texture packs y todo esto La verdad, eh, me gusta hacer texture packs Y me he hecho varias, entre como 5 o 6 texture packs Las armaduras con los, los músculos Que ya he visto que varias utilizan Las armaduras de la Faithful con los músculos La franja roja en el casco La bola troll, que es con la bola en nieve Pero con la cara troll Y también el huevo con la cara jeranaica Y también, bueno, había una que había hecho De una partícula de la, de la caña Que la lanza, sale un, sale un gancho, gancho troll Todos esos, eh, también, pues, he visto que varias utilizan Y la verdad es que me encanta a mí hacer Ese tipo de texture packs graciosos Digo, no es que se haga agarrar a diario Pero, eh, de repente ando inspirado Y, eh, vamos a hacer una tontería Y, y no sé, hago ese tipo de cosas Eh, gustaría entrar a la serie también Pues para conocer más gente Más youtubers Porque, bueno, también no suelo grabar con muchos Con muchos youtubers No tengo, no conozco a tantos Y, pues, no me gusta eso de estar O sea, de andar de colgado Y ese tipo de cosas La verdad, por eso nunca he grabado así Con alguien más famoso que yo Eh, bueno, aparte de que, bueno No conozco así a mucha, mucha gente Y, pues, por eso me gustaría entrar a la serie Porque así tendría, pues, más contenido La verdad, siempre me había No sé, siempre había Querido tener una serie survival En mi canal Pero Hacerla solo Eh, siempre es un poco Un tanto aburrido, ¿no? O sea, es como que Déjalo para allá cuando tienes Más, más suscriptores Y, pues, lo van a ver, ¿no? Pero ahora que Así con pocos O sea, siento Siento que se vuelve Un tanto aburrido Ya siendo la de dos O de tres Es como que más divertido No hay más Más charla Y más tipo de juegos Y la verdad Me gustaría traer este contenido Al canal Porque, no sé Me gusta una serie survival Pero es con más gente Que sea divertida Y creo que survival Es de las que más Ha prevalecido O sea, he estado En dos o tres más Pero la verdad No han tenido Para nada de O sea, aparte Bueno, apoyo Así en medio, ¿no? Y aparte que no han tenido Seriedad Ante esto Porque siempre se deshacen Al quinto Sexto No he visto que pasen De los seis Cinco episodios La verdad Pero bueno Lo importante Lo que he visto en esa serie Es que, bueno Siempre ha tenido constancia Siempre han ido renovando cosas O sea, no es siempre lo mismo Y la verdad Me gustaría participar en ella Y, no sé Sería una bonita Una bonita experiencia Por, pues, poder probar, ¿no? Y bueno Es un video un tanto corto Más que nada Explicándoles De qué va mi canal Y por qué me gustaría Entrar a Surbilan Espero que se haya gustado Este video Yo soy EspartanosGTX Y si les gustó el video Los invito Solamente que si les gustó Los invito Que dejen su bonito like Y si no están suscribidos Al canal Están visitándolo Por primera vez Si te gustan los videos Te invito a que te pases por ellos Hay dos que tres divertidos Bueno Intenta echarle ganas a todos Pero si te gustan Suscríbete Va a haber más Como Más videos de Steam Más videos de PC Gamer Más videos de Minecraft Más videos de Shader Más videos de Texture Packs Y todo este tipo de cosas random También que luego hago Y bueno, ahora sí EspartanosGTX Siempre me despido Como mil veces en un video Pero ahora sí EspartanosGTX Adiós Bye